Vamos a escuchar la técnica de... Acá me están filmando Chita, ¿todo bien? Casi te la meten en contra recién Estamos bien, estamos bien, estamos bien parados Bien parados, dos líneas entre Y es marcado El chiquito se va del otro lado Se llamaban mucho Se llamaban mucho Se llamaban mucho Si aguantamos los 10 minutos de queda Se van a empezar estas juntas Ya saqué el data Así que hay que aguantar bien parados Igual Fran de punta, solo Y jugar el uno contra uno en todas Juega el uno contra uno en todas Todos los laterales tienen que quedar con ellos Tiene que ver Muchas veces cuando va a la pelota Tiene que ver Son al mitad de nitri Por ahí va él o voy yo Tira el pelotazo y que ya lo quede bien Vale, sacamos la pelota Es un asunto Es un asunto Es un asunto Es un asunto Escucha, cuando tenemos una jugada a favor Tenemos un porter Lo que sea, te fuiste vos, te acompañaste vos Ustedes, termina ya la jugada Porque te hago mal parado al contra Son rápidos, tienen jugadores que son rápidos Entonces, centro que va al área Tenemos que tirar la concha de la lora Tenemos que tirar la concha de la lora Pero termina allá, porque si no Quedamos siempre a la pelota al contra Le pegaron un poco a veces al arco Al arco Hoy se juega de contra señores Hoy no es un partido para jugar por nosotros Hoy para ganar No es un partido para ganar No es un partido para ganar Pero bueno, muchachos Tuviste una clara ¿Qué quisiste hacer? ¿Por el costado o...? Si, se quise tirar por el primer palo Y salió al medio La primera va a subir